y la tierra delirio se cubrió. Es tiempo de la canción, la igra red de versión, a la por de los sabores cantaré. Es tiempo de la canción, la igra red de versión, al amor de los sabores cantaré. Hoy la vida me parece más bonita, de alegría canta y late el corazón. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los sabores cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los sabores cantaré. El invierno pasó, se fue la lluvia, y la tierra delirio se cubrió. Es tiempo de la canción, la igra red de versión, al amor de los sabores cantaré. Es tiempo de la canción, la igra red de versión, al amor de los sabores cantaré. Hoy la vida me parece más bonita, de alegría canta y late el corazón. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los sabores cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los sabores cantaré. El invierno pasó, se fue la lluvia, y la tierra delirio se cubrió. Es tiempo de la canción, la igra red de versión, al amor de los sabores cantaré. Es tiempo de la canción, la igra red de versión, al amor de los sabores cantaré. Hoy la vida me parece más bonita, de alegría, de alegría canta y late el corazón. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los sabores cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los sabores cantaré. ¡Alegría! ¡Alegría!